A espoilear la vida Es de noche Has visto Que sorpresa, eh Bueno, he oído que ha vuelto Y haré una predicción Spiderman le va a dar una segunda oportunidad ¿Por qué es un ingenuo, un ladrón o piensa con los lanzatelarañas? Spiderman, si me estás oyendo, deja que te advierta de algo Como dice el dicho, si te juntas con gatos, se te pegarán las pulgas Mi becario está gritándome al oído de nuevo Es perro, sé que eran gatos, no importa La metáfora se aplica igualmente Los gatos, lárgate, ya haré He llegado Ha llegado el spoiler A la poli dependría bien en la turista A ver, ¿cuántos son? Vale Vale ¡Pum! ¡Gracias por tu ayuda, Spiderman! De nada De nada, joven Quedaos aquí De nada, joven No pasa nada No se preocupe Bueno, a ver Alguien tenía prisa Joder, ¿ya me han visto? ¿Estás herido? Estoy bien Pero tienes que encontrar al señor Stantis Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa Viene aquí, viene En el ático, última planta Vale, quédate ahí ¡Anda, qué suerte! Brace, no encuentro mi coche Estaba seguro de haber aparcado ¡Vamos a repartir ahí! ¡Vamos a repartir ahí! ¡Vamos a repartir ahí! Madre mía Como estoy soltando Bueno, 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 bueno Es forma de repartir, hostia, chaval Vosotros también trabajáis aquí Se toman muy en serio La seguridad del aparcamiento Toma spoiler Madre mía Por la escalera Ah, no Pues no ¡Hombre! Un fan de los spoilers Otro Madre mía Están cayendo como moscas, tío Como moscas Están cayendo Aquí Aquí No te acerques a la luz Ah, vale, vale Salud Vale, vale, vale No te acerques a la luz No te acerques a la luz ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Qué putas cavechinas, chaval! ¡Qué mal lo están pasando! ¡Oh, mierda! ¡Me han visto! No sé cuántos pisos más tendré que subir así, pero... ¡Joder! ¡Estamos apañados! ¡Ahí va! ¡Ahí va la hostia! Me ha caído encima. ¡Ahí va! Repetimos la jugada. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Tampoco es tan difícil! Una mala tarde ya tiene cualquiera Veamos 1, 2, 3, 4, 5 Parece nervioso, debería eliminarlo A dormir Pum Creo que con cuidado de no alertar a ningunos Vale, ya me han visto Tendría que haber grabado Tengo que desechar la sala para hablar con las dos La verdad es que tiene mejor aspecto roto Qué gilipollas, podría haberlo Bueno Boom Bueno, bueno Ha sido, eh Todo lo bonito que tocaría Oh my god Un fan de Harry Potter Eh, 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 cuidado con él Hijo puta No digo nada, eh Hmm Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno No quieres ser mi amigo Pues ahora te mato ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quiere? Ni siquiera sé lo que es El señor Osborn lleva años invirtiendo dinero en el proyecto Pero no suelta prendas sobre él Yo soy el único que tiene un registro de ello Ya no Vaya, vaya Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro Información sobre pagos A un tal doctor Isaac Delaney ¿Quién será? No lo sé, la verdad ¡Abajo! ¡Bueno! ¡Venga, venga! ¡Espera, que el ascensor! ¡Ah! ¡No, a mi hijo, no! ¡No te mueras, a mi hijo! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Claro, hombre! ¡Ah! ¡Detengo! ¿Estás bien? Sí Eso creo Bien Bien Pues Para hacer un hueco de ascensor hasta se está bien Spoiler man Ah, vaya Eso no lo sabía yo ¡Oh! Spoiler! ¡Claro! Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli ¿No querrás decir ¿Es Peter Poli? Eh... Me ha colgado Bueno, a ver Mira Mira que chulo Como subo niveles Misión secundaria desbloqueada A ver ¿Dónde está? Joder, chaval Que es adiós Esta La mierda esta Sí, tío A ganarme Los dineros Atención Testigos Informan De un secuestro Agente cercano Al presente En Westville Que lejos está Bueno, sí Bueno, mira De un par de volteretas Sigo subiendo niveles Y spoileo A la gente ¡Spoiler! Uh, mira cuántas luces Destituir miembros perdidos Por copias Y podemos mejorarlos Entiendo que la gente Que haya perdido un brazo Lo quiera recuperar Pero podemos darle algo mejor No hace falta usar El cuerpo humano Como plantilla Podemos ir más allá Piensa que yo No se está dándolo todo Espero que no acabe quemándose Madre mía, tío Pues es que Aún me he quedado Un huevo Oye, ¿tienes tiempo Para echarle un ojo A algo por mí? Misión Pero si lo pides amablemente Tarde He recibido una llamada Sobre una caja sospechosa En una azotea De Hellskipton Llamaría a los artificieros Pero si solo es el proyecto De ciencias De algún crío Ya estáis sin presupuesto Bla, bla, bla Y ¿Podrías Por favor Comprobarlo? Las palabras mágicas Han tardado en dar emisión, ¿eh? Espero que sea el proyecto De ciencias De algún crío Hecho de menos aquella Los deberes eran mucho más fáciles Que la vida real Cuidado Cuidado Hay gente aquí Herida Hay un peatón Bajo ese vehículo Aguanta ¿Dónde? Ah, vale, aquí Yo te ayudo a mi hijo Venga, te ha salvado Después de la mierda He de encontrar A los responsables Del accidente Antes de que hagan otra maldad Vale, venga Y luego a la misión Oh, están comiendo maldades Tienen que ser por aquí Yo no los veo Vale, hombre Voy a perdernos Debo alcanzarlos Venirse Venirse para acá ¡Hala! Detenido Yo que estaba yendo Tranquilamente Hasta la misión Vale ¡Hop! ¡Hop! ¡Atención! ¡Agentes en Rose Bay! Aquí el control Informe de estado Los demonios atacan al... ¡Spiderman! Has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento ¡Hop! ¿Quién eres? Pregunta equivocada La correcta es ¿Puedes detener las bombas que he colocado? Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso Están dispersos ¿Esto es nuevo? ¿Qué hijo de puta? ¡Hacker! Ah, pues no No puedo dejar que las bombas estallen Vale Ya lo entiendo Eso es otro 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 minijuego Como las palomas Y todo eso Vale Guay Pues a jugar Vale Me he ocupado de esa Podría haber ido mejor A ver Solo una O sea Para el tiempo ¿No? ¿No? Buen trabajo con las bombas Pero te inclinas demasiado al lanzar Afecta tu prisión ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos Y yo soy un profesional Y me pagan como tal Supongo que tu cliente ha tirado el dinero A veces la información pone más que el dinero Y he aprendido mucho viéndote MJ ¿Qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte ¿Cuál es Delaney? Oh No lo sé Creo que vas a tener que ir a la fiesta Para averiguarlo Menos mal que ya tengo traje Tengo traje de Spider-Man Es importante eso ¡Spoilers! Eh, cuidado Otro coche Y tiene que se lo devuelva Porque nos robó Para usarlo en un atraco Detente Dime que el Clash Son toda música de pasión ¡Bom! ¡Bom! ¡Hala! Así de De regalo Hay un tío de rojo por ahí ¡Ahí va! Lo siento No sabes con quién te metes ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Que yo solamente quiero hacer spoiler Tranquilo Una pérdida de tía Una pérdida de tía Peter, he hablado con la madre de Mike Y está encantada con la idea de que trabaje aquí La pobre mujer está sufriendo también Pero... Spoiler La vieja se muere Eh, 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 tú Y está disfrutado de uno de mis mayores Impostor Mira este Mira el caballo ¡Eh! ¡Jorce Luis! ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Hay otro por ahí, eh Que un poco originales sois hijos de puta Eh, bueno, a ver Mira la abeja Otro Spiderman Más mal que soy Spiderman, eh Mira Luchador Esqueletos Una Catwoman Drogada Mucho caballo El doctor de Leine Está por aquí Tengo que encontrarlo antes que aquí Vale A ver dónde está el fulano Eh, mira Somos Spiderman Eh, ¿qué pasa Spiderman? Mira cómo me muevo Yo, yo, yo No te meto un puñetazo Verás tú si vas a Te vas a mover Que gracia Eh Oh Disculpe ¿Es usted doctor de Leine? Oh, Spiderman Mi némesis Que esta vez no me confiarás Oh, no ¿Qué será de Leine? Vaya Este es tu fin Spiderman ¿Quién es el verdadero yo? Ja, 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 ja Ya te tengo Pium, pium, pium ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco He de encontrar a Leine Está en la fiesta en algún lado ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spiderman Je, je, le estoy yo Vaya Así que era nada Era una trampa Yo creo O me quedan dos Madre mía Madre mía Me deshugirá y al día Esto para ti Esto para ti Esto para ti Esto para ti Y claro, subir sin Sin que se note que soy Spiderman Digo, Spiderman Está complicado eso, eh Ahí Bueno Tercer intento Spoiler A tercera lo consigue Vaya 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 Baila Spoiler Vaya Si es Spiderman Como somos archienemigos Tenemos que ¿Qué pasa Spiderman ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Quién eres tú? Lucha Lucha ¿Qué? Vaya Hombre Se ha acabado ¡Comes! ¡Comes! Con cuidado Decidme ¿Qué queréis? Es una broma ¿No? Nada bueno ¡Vamos a poner armas falsas! ¡Para atrás! ¡Ya! ¡Pum! ¡Suéltale! ¡Piu! ¡Piu! ¡Hostia! ¡Eeeh! ¡Qué bueno, eh! ¡Como lo he esquivado! ¿Estáis todos bien? Sí Vale Esto ¡Feliz Halloween! ¡Pu! ¡Pu! Para abajo ¿Qué tal una luz más tempe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Pum! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Duérmete ya, hombre! ¡A dormir! ¡Venga, torrete! ¡Pum! Es José Luis ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Venga! ¡Otra misión! Mientras me la dan, iré a hacer una de bombas ¡Ah, no! ¡Sube de nivel! ¡Sí y no! Sable afirma que lo tienen bajo custodia en un refugio de la ciudad Pero no me revelarán su ubicación Pensaba que trabajabais juntos Ya somos dos Vale Creo que sé cómo encontrarlo ¡Que aviso si hay suerte! Bueno, no se activa la misión, ¿no? No Sí Se activó, se activó ¡A la mierda! ¡Salud! ¡Adiós! Vámonos Voy a hacer un spoiler Un spoiler descomunal Al final te mueres He llegado Hola, buenas Hay alguien en casa Modo sigilo Venga, yo puedo Debería poder piratear Los módulos de la red de seguridad Desde fuera ¡Yo puedo! No hay cables de red Solo tengo que seguirlos Hasta llegar al módulo de seguridad ¿Será de aquí? ¿O será por aquí? Ya está Un módulo de seguridad Parece que hay cuatro por todo el edificio Bueno Debería facilitar las cosas Ya Ya han visto Uy, uy, uy Uy, que era lío ahí No A todos los equipos Parece que tenemos un problema de software Hemos llamado a un experto Recibido Seguimos la inspección exterior Ahí está el segundo módulo Patapam Atención Alguien está haciéndose Con el control De un subsistema Ahora cada vez Me lo ponen más difícil Mira, ves Ahora drones Equipo Sable Informado Inspección exterior negativa Hostia, que la lío Hostia, que la lío Hostia, que la lío Hostia puta Que la lío ahí Que me he emocionado La posibilidad De que tengamos Un intruso En el recinto Estamos analizando Los datos Permaneced alerta Mierda Otro subsistema Desactivado Ay, que era lío Recibido Enviamos un pájaro Venga, hombre Algo más Unos misiles O algo Hola, MJ Estoy un poco liado Seré rápida Tengo una pista Sobre la ubicación De Charles Standish Creo que puedo llegar Hasta él Y hacerle hablar Sabía lo del doctor Delein Y puede que también Hace algo Sobre Morgan Michaels Vale, vale Pero, pero No hayas tonterías Ahí está el último Bueno Ya está Eh Bien Ya puedo entrar En la oficina De normal Qué cancionación, eh Y poré algo más Sobre Morgan Michaels Y el aliento del diablo Inspección exterior negativa ¿Lo cerramos todo? Aún no El señor os borre Está realizando Una llamada importante Pero seguid buscando Tiene que haber alguien Ahí fuera Casi me hacen Caquita Espera Espera Estoy cambiando A una línea Segunda Wilson Te llevo mucha delantera Mi gente ha revisado Todos tus archivos Si intentas sacar a la luz Nuestro acuerdo empresarial Será tu palabra Contra la mía Y ahora mismo No soy yo El que está a la sombra Espera Norman está hablando Con Wilson Fisk ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo De la casa de subastas Deben de estar hablando De lo que encontró MJ Alejo ¡Spoiler hacker! El doctor Morgan Michaels Es el científico jefe Pero la dirección del laboratorio Está tachada Vale, hombre ¿Crisper controlado por ella? Si funciona de verdad Podría curar Las enfermedades genéticas Fibrosis quística Huntington ¡Qué locura! Sí, sí ¡Qué locura, eh! Interesante Hemos matado ¿Cuántas ratas? ¡Cuanta ratas! ¡Eh! Hola GR27 Es el aliento del diablo Se diseñó para curar enfermedades Pero en su forma actual Es un arma biológica Vaya El doctor Michaels Lleva siempre consigo La única muestra Por eso lo quiere Si encontramos a Michaels Encontraremos el aliento del diablo Interesante ¡Spoiler! ¡Pum! ¿Ves? Y nadie se ha dado cuenta De que ha entrado Y ha hackeado Los servidores Soy el puto amo ¡Sube de nivel! A ver Trajes nuevos ¿Qué traje nuevo hay aquí? ¡Uh! ¡Mola! Lo voy a desbloquear Pero no lo voy a usar Porque mi traje es este Tres puntos A ver ¿Qué me das? ¿Qué me das por aquí? A ver Golpe a distancia 10 Tidón aéreo Despegue Epicentro Golpe Golpe en el suelo Creo que me hace falta esta Para una misión Que no tenía Vale ¡Eh! ¡Mierda! Vale ¡Eh! Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Mapa Te he visto Aquí Joder ahí MJ Escucha esto El aliento del diablo No se diseñó como arma Es un tratamiento Para enfermedades genéticas Pero su forma actual Es terriblemente imperfecta Al intentar reparar el cuerpo Lo destrozo Necesitamos encontrar Al doctor Michaels No confío en que Sable Sepa controlar algo Tal le diré Puede que tenga una pista Charles Scandis Está retenido En el recinto De Sable En Central Park Seguro que el director Financiero de Oscorp Sabe donde está Michaels Estoy intentando Llegar hasta él ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto De guardias ¿Cómo vas a intentar Llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir socio Colarse en una De las instalaciones De Sable El plan puede torcerse rápido Tengo que dirigirme En Central Park Ya estoy en Central Park Ya estoy en Central Park Mis superpoderes Spoiler Spoiler No sé qué palabra utilizar Spoiler Ya me dicen Donde tengo que ir Eh, un momento Quieto Lo he descubierto Antes que nadie La han pillado Eh, que ya no he tardado 15 minutos En llegar, eh Eh Yo no he tardado 15 minutos En llegar Hija de puta A ver si funcionan Estos señuelos Que me dio Videl Tú no eres Spoiler woman Ese agujero En la playa Parece prometedor Solo tengo que Distraer al guardia ¿Ah? ¿A quién se le ocurrió Lo de poner un panel De circuitos En una valla Aparta, colega ¿Qué ha sido eso? Chan, 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 chan Chan, 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 chan Voy a echar un opo Al invitado De la casa Quédate aquí Recibido Invitado Debe de ser Standes Tiene que estar por aquí Mira cómo me cuelo ¡Guau! El puto Sanfisher, chaval Pero pelirrojo Y con tetas Chan, chan, chan Chan, chan, chan ¿Qué es esto? Los demonios están matando A quien esté relacionado Con el cliente del diablo Standes está en peligro Debería sacar una foto Chan, chan, chan ¿No he hecho bien la foto o qué? Ah, claro Ya está Andando Chan, chan, chan Eh Tengo que alcanzar esa tienda A mí no me digas Lo que tengo que hacer Sí, eso estoy haciendo Mis spoilers Son como mis puños Cada punitazo Es un spoiler Eh 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 Tú Chan, chan, chan Ah, vaya Se acabó El spoiler Me han pillado Me estaba Peinando Es un momento tenso ahora Y no puedo hacer mucho ruido Mierda El generador ha resueltado No lo distraerá mucho el rato Ok Con cuidado Porque uno de estos Me ha visto antes Ajá 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 Sí Cierto Uy, 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 uy Ay, 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 ay Casi me ven, eh No traslazan Tengo que descubrir a dónde Opreceremos la oportunidad Venga, amigo Pasa, vaya Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Claro, claro Típico de las películas de sigilo Chan, chan, chan Chan, chan, chan Madre mía Mira, los ninjas Comparados conmigo Son señores en pijama Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan Dios, qué cagada Qué cagada Me van a pillar ¿No? Chan, chan, chan Chan, chan, chan He podido pasar por aquí Madre mía Willy, pero qué cracker No hay luz No, porque no pagáis la factura Hijo de puta Ahora por aquí Chan, chan, chan Chan, chan, chan Venga, venga Tira para allá Chan, chan, chan Chan, chan, chan Me coge Spoiler Trabajo palacía ¿No te lo crees? Pues mira Lo muestro A ti te lo voy a decir No, no, no No me mates No estoy con Seibold Soy una periodista Soy un ninja Elemental He visto tu firma ¿Qué dices por aquí? Los demonios hablaban sobre ello Menudo eco 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 Ay, se ha matado Spoiler Se ha matado Ay, mi tobillo Creo que me lo he torcido Eh, mira Spoiler Man Spoiler Bueno, ¿qué? ¿Hay más? Nada, se tiene que anticipar Ay, que le jodan No está contenta Que le jodan Que le jodan No ¿Qué? No, MJ Era para romper la tensión Romper la tensión, claro ¿Sabes que nos vimos justo por esto? No lo habíamos dejado para que pudieses centrarte en tu carro No dejamos porque siempre estabas tratándome como a un bebé MJ, no hagas esto No hagas lo otro Ese es demasiado peligroso Vale que no tengas superpoderes para acnitos Pero tampoco soy de cristal Te colaste en un complejo militar ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo sobre el Dr. Michaels? Vale Mike, se está en algún momento Quiero más misiones No me la torréis Genial ¿Algo más? El tiempo es oro Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ey, tú Déjame subir ahí Ah, vale, es una torre ¿Qué pasa, chavales? La estáis liando, ¿eh? Bueno, ¿qué? Hay algo No hay nada, ¿no? Solamente esta misión secundaria Que está muy lejos Vale, hombre Y justamente yo miré hasta esa misión Y me mandaron otra Más cerca Están volando Están volando Demasiadas Hostia Qué puta mierda Me la han quitado Por cambiar el traje Esta es la que me gusta a mí De ser por una plaza De ser por una plaza de aparcamiento Sería típico de Nueva York No hay nada No hay nada Es la madre de Miles Hola Estaba ahí Regalo de Navidad Mira mis spoilers No querían ver spoilers Pues toma spoilers Que me lia hostias Me lia hostias Me quedo solo ¿Dónde está el que me falta? Au, a cagar ¿Qué dices? Bueno Pa' arriba Porque no me han dado ninguna misión nueva, ¿no? Aparte de esa Que está En casa de Dios Pero, uh, viaje rápido Ah, mira que bien De algo me tenía que servir Hacer toda esta mierda Y reballar el mapa Alguna vez en la vida Spoiler Va en el metro Ha nacido para montar Ejem Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada Que luego todo se sabe Mira que hijos de puta Mira que hijos de puta O sea, ahora vengo hasta aquí Y me dices que tengo que ir hasta allí Menos mal que sigo teniendo viajes rápido En fin Hola Spiderman ¿Cómo te va? Yo soy Spoilerman, ¿sabes? Y me dedico a joder series y películas famosas Porque las veo antes que nadie Soy un ansias, agonías Me traigo Netflix entero Era la conversación que tenían O sea, ya Soy una persona puntual Siempre llego pronto al trabajo Hola, Spoileradictos Vamos a ver Conexiones fuertes Buenos días, Parker Todos son tardes No importa ¿Qué pasa? Voy Vamos a ver Quiero un mini puzzle ¿Quién va a actuar 5? ¿Quién va a conseguir 3? Va, parece que puedo optimizar El relé de retención Jeje Que guay Hay que sacar 1 ¿Quién va a ser 3? Ok Nhé Lo que es Es complicado, ¿eh? Parece que no, pero es complicado esto. Pero no para Spiderman, que se lo sabe todo. Oh, una impedancia. Que... ah, sí, vale. Ahora sí. Ahora sí. Eh... Vaya. Vamos a ver, esto tiene que venir por aquí. Claro. Menos uno, menos dos. Menos uno, menos dos, menos cuatro, veintiocho. ¿Sabes? ¿Qué talento desaprovechado para la ciencia? La señal ruido está descompensada. Un nuevo procesador debería reducir el retardo. ¡El retardo! A ver, un menos dos, un menos cuatro. Mm-hmm. ¡Ajá! ¡Ajá! No. Toma retardo. Dos por aquí, dos por allá. Quitamos un uno. No, un uno es poco. Un dos. Oh, no. Esta ficha no me sirve. Uy, casi. Tengo que... A ver, es un menos tres, más cuatro. Mm-hmm. Toma ya. ¡Madre mía, chaval! Sí, el puto amo. ¡Me lo sé todo! Lo tengo, Doc. Dos comas seis milisegundos. Bien hecho, Peter. Es aún mejor de lo que creía. ¡Ah! Mira como peor manzanas. ¡Gracias! ¡Al circo me voy a ir! Diría que no ha estado mal Diría que ha sido una pasada Oh, vaya ¿Necesita ayuda? Sí No me lo puedo quitar ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tanto se me nota? Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces Lo peor de todo es que solo afecta los músculos La mente sigue funcionando, pero ya no puedo apañarme Vaya Nadie más lo sabe, Peter Nadie más lo sabe Esto es una misión para Spoilerman Nadie más lo sabe ¡Chocop Crispi! ¡Chocop Crispi! ¡Chocop Crispi! Ah, Peter Se me olvidaba He leído un artículo de lo más interesante Sobre posibles pasos a seguir En la interfaz neural ¡Sí! ¡Echaría un vistazo! ¡Gracias, Doc! Nadie más lo sabe ¿Qué es esto, Doc? Jamás había visto este material Y si te dijera que es para soldar Proporciona aislamiento magnético Y limita la contaminación cruzada Entre la interfaz neural y los brazos ¡Te vas a cagar! Mejor dicho Se va a cagar la perra Una interfaz directa con los ganglios basales Interesante Pero arriesgado No sé, Doc Necesitaría una matriz de seda y galio Para que funcionasen Incluso con eso Hay muchas posibilidades de salir herido Genial No te preocupes por los días Lo resolveré Yo sé cosas que nadie más sabe Doc está muy enfermo A este paso perderá el control De sus habilidades motoras en un año Y si no tenemos cuidado El implante intracraneal Podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar con cuidado ¿Eh? Ah, un WhatsApp Doc, lo siento Mi tía me ha escrito Un spoiler WhatsApp Vale, hombre Vete a descansar Tómate un piscolabizaje Ahí A ver, yo que he estado por aquí Ya que estoy aquí Mira Vamos a hacer las dos que me faltan No echemos un vistazo Y... Ups Upsi Cagada Ah, no Pues sí Cagada Vamos a ver Uf, esto está complicado, ¿eh? Para mi portentoso cerebro no Pero... Hay gente que tiene problemas Para rellenar puldes A ver, amigo Este y este No Este y este Quitamos aquí uno de dos No No A ver Si yo pongo estos dos aquí Madre mía Qué máquina Qué máquina Que me den el premio Nobel ya, hombre Ya Dame mi puto premio Nobel De la droga Ha funcionado Nanohilos de fósforo De galio Hora de hacer ciencia Uf Este es complicado, ¿eh? Este es complicado Oh Upsi Upsi Toma ya 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 8 y 8 10 y 6 Ha visto Nadie es más listo que Spoilerman Hala, esto ya está Y ahora Y ahora la parte eléctrica Que está por aquí Ya que estoy Es que ya digo Ya que estoy Pues lo voy haciendo, ¿no? Tendría no No cerrar esto Uh, yeah Madre mía Doctor Ciruelo Doctor Ciruelo Curioso Extraño A ver, el más grande Menos 3 Por aquí Casi, ¿eh? Claro Claro, ¿cómo puedo yo sumar a este? Toma ya Madre mía Madre mía Madre mía, chaval Claro que ha funcionado Pero, ¿qué te crees, chaval? ¿Qué te has creído? El doctor Spoilerman El doctor Spoilerman Sabe de todo Menos 3 Menos 2 Más 3 Más 1 Menos 2 Y aquí Me hace falta un 3 3 Me hace falta un 3 Y sigue para algo No sigue para nada Pero lo tengo hecho Ah, mira, un logro Un poco de mano de obra 3 Spoiler Además lo dice Dice Siguiente consejo Vale Si pegas por detrás Hacen más daño Cuando vayas con sigilo Lanzas te dañas a superficie De objetos rompibles Para distraer a los enemigos Esto es un spoiler Vale, es por leer Misión, por favor Quiero una misión ¿Qué una misión en la vida? Algo, algo Mira, hay una bomba aquí Ajá Vale, hambre No, en realidad Ya voy de camino ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo Que venía Así que Bien Llegaré pronto Adiós Su amigo y vecino Spoilerman Lo cuenta todo Recuerda, Peter Esto no lo sabe nadie Nadie Ey Vaya Has visto Así como el que no queda la cosa Uno pasa por aquí Y sin hacer demasiado ruido En la vida Pues la lía La purificación Ha llegado ¿Qué leches haces aquí? Pum Ey, chicos Ey Todo un luchador Ey Ese malo tiene la voz de Mulder Acabas de cagarla Pero bien Chaval Uuuh Pero qué ¿En serio hacen falta tantos tíos Para atracar a un chaval? Vaya 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 A mi hijo Está bien A mi hijo Mira la rata Me parece un conejo Eres Spiderman No, no, soy Spiderman Eres el asombroso Spiderman No, no, no No Soy Spiderman No te equivoques, chico Chico, no te equivoques Vale Vale ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo Es que yo tengo Oh, como tu pelea con Reno en el puente de Brooklyn Superponeres Buen ejemplo Si el otro es más grande Tú se más grande ¿Vale? Vale Para ti es fácil decirlo Pero es que yo no soy como tú Ya, claro Venga, guardia ¿En serio? Vamos Venga, que te voy a espaljar la cara Ven aquí Chulo Que no te domine la adrenalina Respira hondo Espacio Tranquilo Las caderas hacia arriba Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale Ah, sí, eso, justo, sí Guay Pero esta vez No te cortes Dame bien La mandíbula ¿Vale? Joder Vaya Me ha dado No, no Estoy No pasa nada Me ha quitado una muela No pasa nada No pasa nada Venga Se acabó la clase El dentista El dentista gratis Gracias Ya sabes Sin problema Esa caries ya no me molestará más Ja, ja, ja Le he pegado un mitazo a Spoilerman Le he pegado al Spoilerman Uff Ahora tengo que llevar a este El albergue debería estar ahí Sí Mira, rata, mira rata Dios, chaval Mira eso Mira que gorda Mira, 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 mira Ar, 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 ar Me parece un perro, tío Ar, ar, ar La próxima vez será Me voy Le prometí a mi madre Que no llegaría tarde Te muerde eso, tío Y te arranca la pierna Pues al final Todos mueren Y Y Daenerys también Por rubia Y yo nieve Se droga Ala, ya tienes tu spoiler Ah, mira, si tengo un botón para correr Ah, una Una extraña bolsa No puedo tocar la bolsa La aplicación Me pregunto si aún junto Yeah, yeah, fucker Mira como hackeo Hola, amigo Tiene que ser una broma Voy a tardar la vida Si ese rumbo vigilar Podría sentar la valla Solo tengo que aislarla Vaya Ha estado chupado Es increíble Que los sistemas de Sable Hagan aguas Igual envío Un chibatazo anónimo Oh, vaya Me han pillado Vaya No me lo esperaba Otra misión de Sam Fisher No me acercaré a ellos ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Vale, aplicación No me falles ahora Vale A moverse Ah, por aquí Vale Oh, vaya Vaya Me han vuelto a pillar Vaya No me lo esperaba No me lo esperaba Vaya Vale, aplicación No me falles ahora Vale A moverse A moverse Atención Creo que no estamos solos Vaya Vale Veamos ¿Puedo pasar por la puerta De la izquierda O por el andamio De la derecha Ajá ¿Por la derecha O por la izquierda? Tranquilidad Tengo que distraerlo ¿Qué tal? Quítale bien Jartelos y más Esto es lo que pasa Con la izquierda Es miltinti Ahora mandamos A la izquierda ¿Le manda? Habido muchas llamadas Sobre la fuerza De Seibol Internacional Que se ha ayudado A la policía A buscar sospechosos Del atentado Del ayuntamiento Esa línea 3 De la izquierda No me falles 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 Creo que tengo algo En control Un momento Vaya Vamos Ignórame Soy invisible Soy negro No se andan con chiquitas Vale Ya estoy a salvo Qué tensión Ignórame Vale Hola mamá Hola cielo Has llegado bien Y todo esto Para venir a trabajar Como lo tengo que hacer Cada día Chaval Mira Mira Aquí Fuck Fuck Fuckers Que me niegue a hablar Del tema No significa Que no te quiera Ay cielo Te quiero mucho En chino Foto foto Debo ir Te llamaré Cuando vaya para la casa Graba un vídeo Desgraciado Deja de hacer fotos No se graba la música Así Tire 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 Que arte Tiene este Joder De puta Mira una mujer Fregando Señora Deje de hacer eso La están oprimiendo Además es negra Coja esa escoba Y váyase volando Venga Reparte un poco De cocaína Por ahí Claro Que ganó puntos Mira ese No muerde Casi nunca No muerde Casi nunca Bueno Voy a repartir café ¿Quién quiere café? ¿Quieres café? ¿Cuánto te cuesta decir sí Hijo de puta? No a menos que sepas Que es un quark Quark Lo que hacen los patos Quark Ya sabes Un bloco Jadrones Neutrones Jadrones Quark quark Si cabe Muy buena chaval Es un cacharro Eh eh ¿Qué? Tenemos un par de teles De tubo en el insti Sé como arreglarlos Que tubo Ni que tubo Solo Hay que Darle unos Porrazos Para que vaya O Podría ajustar el cable Coacción Que listo soy Vale Como quieras Señor Adelante Prueba tú Ajustar el cable Coacción Madre mía Que crack eh No dejan No dejan de sucederse Los homenajes En honor a la gente Jefferson Davis Oh vaya Justamente Tu padre ha muerto Spoiler Guau Yo he tirado el café encima Hola Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos Por aquí Habrá oído hablar De su padre Jefferson Davis Suerte que haya Detedido venir A ayudarnos A pesar de todo Lo que tiene En la cabeza ¿Verdad? Oh si Claro Voy a cagada viejo Ahora no Ven Miles A ver que se cuece Te come la cafetera Si soy yo Mira que bocadillos Mmm Rico No hace falta señora Van a comer todos Bocadillo de huevo Gracias por lo de antes De nada Casi es mediodía Sable estará desplazando Al doctor Michaels Mejor ir tirando Para Bowie Y localizarlo Me temo que los ordenadores Son un poco viejo No pasa nada Bocadillo de huevo Con pelitos Ya Mira que pose Mira que pose heroica El golpe de la araña Ala Al ataque Venga un ratico más Uy Hay cosas rojas por ahí Me ha parecido ver ahí Un malo por ahí tío Eh Yuri Voy a Bovery Para asegurarme De que Michaels Llega a su nuevo piso franco Sin problemas No es buena idea Si 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 Vale Vale Estaré en el barrio Por favor Ala ya he llegado Deme mi misión por favor Quiero jugar No quiero que me atorren Y por supuesto No quiero spoilers Porque el único para hacer spoilers Soy yo Se llama PR27 No No Da igual Con cuidado En las manos equivocadas Podría No se preocupe Somos los mejores del mundo Claro que si Ya me siento mejor Código 381 El paquete está en marcha Somos los mejores del mundo Sabes Por aquí Doctor Pues te corto la mano Y me lo llevo No se No se Madre mía Ahí va la hostia Van Oh Oh Am Mata Johnny Ven aquí ¿Te crees que te vas a escapar de la granja de algodón? ¡Hala! Ven aquí Me lo llevo Pero córtale la mano Señor negativo Pedazo de camión, tío Sí, sí, está todo bien ¡Toma ya! ¡Qué chulo soy! ¡Qué chulo soy! ¡Te apago el incendio! ¡Hasta luego! Camión-tanque Tanque-mión Me gusta tanque-mión No, 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 no Somos de Sable International Tenemos autorización para usar su norte letal No habrá más habitos ¡Hala, hala! ¡Ahí hay un arma biológica! ¡Totra la ciudad es fuerte! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? ¡Puta, tira! ¡Retírate! ¡Madre mía! ¡Lo siento! ¡Pero no me mola la operación! ¡Misiles en Manhattan! ¡Puta! 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 Bueno, 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 bueno No pasa nada Hay que eliminar a los de los peroterenos antes de ir a ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No disparéis! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Abrir fuego! ¡Seybol vas a matar a alguien! ¡Objetivo perdido recuperando! ¡Buenos! 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 ¿Cómo está esto, chaval? ¡Buenos pecadores! ¡Cagundeo! ¿Cómo está esto de... ¡Perdón! ¡De loco! ¡Uh! ¡Spailer! ¡Buenos! 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 ¡Entrégalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo vas? ¿Has capturado a alguien? ¡Sí! Spoiler man no tiene que decir Lo que está haciendo Esto me lo llevo yo Ah, ah, ah Puto Oh Vaya ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte Mis habilidades me dan ciertas dotes de persuasión Oh He estado observándote Te esperé en el ayuntamiento ¿Dónde estoy? ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena Que tantos muriesen Sin un héroe que los salvará Aquel agente Te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti Eh, sí, mira, está aquí Y Norman quería utilizarle Al final no sirvió de nada ¿Y dónde estaba Norman entonces? ¿Escondido como una rata? Sabía lo que iba a pasar Y unió Norman es un cáncer Incubierto para esta ciudad Debe ser estirpado Sin dejar rastro de su corrupción Norman se oculta Tras su máscara de mentiras Hombre Razón tiene, ¿sabes? Razón tiene Ponte la máscara Únete a nosotros No Gracias, pero no gracias Me gusta mi bolsa de papel Ay, 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 ay Que vienen los Spiders negativos Vaya Golpe negativo Me estoy liando a hostias Con todo lo que se mueve Necesito refuerzos ¡Muero! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No me quitarás nunca mi bolsa de papel! ¡No lo veo! ¡Las sombras me obedecen! ¡Y yo les donde te dejo ver! ¡¿Pero más qué? ¡Tengo que destruirlo! ¡No te abandonaré a la oscuridad, Martin! ¡Para! ¡Puedes volver a la luz! ¡Te doblegaré! ¡Te dejaré muerto de cerebrana! ¡No, gracias ¡Bum! ¡Toma, fumada! ¡Se has jodido el juego! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Flam, flan, flan! ¡Egay! ¡Eurotrack Simulator! ¡Gran juego! ¡Mejor persona! ¡Ah! ¡Spoiler! ¡Vaya hostia, chaval! ¡Claro! ¡Claro! ¿Sabe usted que el doctor Ototavio se está quedando inválido? Bueno, aquí La pelopolla ¿Tiene el suero? ¿Quieto? ¿Bacalao? No ¡Didiscoya! ¡Didiscoya! ¡Jade puten! ¡Didiscoya! Eso suena mal, ¿eh? ¿De verdad necesitas dos? Suena a insulto eso ¡Basta! Que alguien lo busque en el Google ¡Didiscoya! Entra autor A ver qué mierda significa Algo así, yo creo que sea algo así como Puto Spoilerman O alguna mierda así, ¿sabes? ¡Didiscoya! Uh, misión Uh, puntos Sí, sí, sí Busca, busca, busca ¡Didiscoya! Con I latina y Y al final ¡Voy para allá! ¡Didiscoya! A ver qué dice el traductor Funciona esto Doctor Michaels ¿Desde dónde me llamaron? He tomado prestada una de las radios de Seiko Escucha, es probable que liberen del aliento del diablo en una zona que pasó Aeropuertos, estaciones de tren y autobús Desde ahí, correrá como la pólvora ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para Norman Lleva décadas obsesionado con él El proyecto viola todas las revoluciones estatales y centrales Pero le da igual Si la gente se entera que se despida de su reelección ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra ¿Por qué no cuenta todo esto? ¡Didiscoya! Que sí, que sí Que ya voy ¡Hostia! Ya voy a proteger la ciudad No sale traducción Vaya mierda Mierda El aliento del diablo no está ¡Pues yo que lo sabéis lo que significa antidiscoya! Este es el contestador de Mary Jane Watson Dejo un mensaje y le responderé en cuanto pueda ¿En qué estás metida ahora, MJ? MJ ¿Otra vez misión de ninja? ¿Otra vez misión de ninja? Pues mira, yo lo he encontrado en la primera Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra A ver Estoy mirando en Reddit ¿Qué mierda es esto? ¡Ay, qué pesadilla, tío! A ver, ¿qué dice? Liba, por Osborn Quizá quiera robar alguna de sus terminerías ¿Qué cogería? Algo deshecho durante los estudios Vale, es un insulto rollo mierda o... Debería comprobar esos expositores Sí, algo rollo maldición, ¿no? ¡Didiscoya! De hecho, hay hasta vídeos en YouTube Con la mierda de esas, ¿sabes? ¡Qué mal buscas, tío! ¡Qué mal buscas! En fin ¡Al lío! ¿Qué tengo que hacer? Que... Has me olvidado, ¿qué te lo haces? ¡Eh! ¿Qué es esto? La selección de munición inteligente Equipada con sensores Patentada de Oscor Ha reducido las muertes accidentales En el campo de batalla En el 94 El equipo de investigación Y desarrollo de Oscor Rebancando por la patina Hace unos años ¡Hace unos años! ¡Didiscoya! ¿Qué es esto? 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 Vaya, hombre Esto será más fácil para todos Si mantienes la calma Y haces lo que digan ¡Policía! ¡Aquí! ¡Me quedé violada! ¡Ay! 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 ¡Vivis, calla! Cerran las puertas Que la vamos a liar ¡Pum! ¡Quita ahí! ¡Clipollas! ¡Oficina del alcalde! Quería hablar con el alcalde de Oswald ¿De parte de él? El hombre al que está buscando ¿Qué quieres? ¡Holi! Te quiero en la terminal de Gran Central En 30 minutos Ve solo O tendrás más sangre en las manos Y rompe el móvil Estos putos millonarios Whatsapp Bueno, pues nada Esperad Que venga Spoilerman Y nos salve a todos Uh, un dron Uh, un dron Escucha Le iba a soltar el aliento del diablo Dos drones No lo hará hasta que llegue Norman Oswald Espera Este era el plan de líder Desde el principio Hacer a Norman responsable Al portarle a soltar el aliento del diablo Tiene algo de sentido En plan retorcido y psicótico Mira, está el tío ahí Volando drones Aquí dentro de la estación Wey Pues no No Ah, sí Voy para allá Chan, 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 chan Míralo, míralo Hop Hala, hop Si me acerco más Los drones me verán ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones ¿Crees que puedes cogerla? Sí Sí, sí Si los distraes Sin que te disparen Estoy listo A tu señal Ya Hop, hop Que no funda el pánico Tendría que darle a alguien para ver Ah, vale Vale Estoy listada Arriba No se sumó ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No lo puedo mover Vale Adelante Chan, 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 chan Eh, quítese de en medio Quítese de en medio Me lo llevo No me rendiré sin luchar Ah Vamos Espera Calmemonos todos Tengo Por el baño Oye, soy reportera Tengo línea directa con el alcalde Osborne Puedo asegurarme de que llegue A tiempo ¿Cómo? Comiendo Uh Oye Que ya casi es la hora de irse Venga, vamos Vamos Ya voy, hombre Ya voy No me pegues Spearman, sálvame Digo, spoilerman Sálvame Plac, plac Ya viene Salta a la barandilla Aljo Que no me vea Ah Hasta luego Hasta nunca Aquí Venga, hacker Hacker Venga Venga Ya casi Lo conseguí Bien hecho Ahora salgamos de aquí Aljo Volveré a por él No Compañero, ¿recuerdas? No Si no ayudamos a esta gente Podría morir Tú también No dejaré que pase No Yo me entiendo Estoy saldré solo ¿A qué te refieres con que te metiste en este? Ay La niña De los superpoderes Esto no me gusta De las últimas y a dos Pues empieza a cargártelos En silencio Aún están muy cerca Pueden verse entre sí Tengo que alejarlo más Ha funcionado Todo tuyo Plak Como lo organizas A ver si puedes dividir ese grupo Voy a intentar separarlos Tuyo Ahora Alejo NX te sobresales Están mermones Acaba con él M.J., ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo Pero no así ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros Entre compañeros hay confianza, Peter ¿Qué dices? Yo confío en ti Sí Sí Cuando me quedo en casa con el portátil No, venga ya ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Tuyo Hay que ir poco a poco Separando los grupos de malos Plak Papa Madre mía, eh Qué maravilla No, venga ya Acaba con él. Súper sigiloso. Súper sigiloso. Que te vas a ir de viaje. Uh, que me ve. Mmm, este está complicado, ¿eh? No se deja enganchar este. No se deja enganchar este. No, no se deja, ¿no? No se deja enganchar este. No, no le puedo pegar. Está complicado esto, ¿eh? Llévatelo, hombre, llévatelo. Creo que se me han acabado las telarañas. Tiene toda la pinta de que se me han acabado las telarañas. ¿Qué dices? Sí. Hay que dejar algo para el postre. La reportera barra ninja. Tengo que pasar por ahí. Estoy listo. ¿Tienes que se apetece? ¿Tienes que se apetece? Si se apetece. ¡No! ¡No! Vaya. Clink, dos minutos. Venga, yo entro ahí a saco, a saco, a saco, a saco. A saco. Me encargo del aliento del diablo. ¿Sabes lo que haces? No. Pero eso nunca me ha dejado. Vale. El azul está conectado a la batería. ¿Qué? Y el amarillo a un ventilador. Sí. El rojo tiene un signo de exclamación. Vale. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí. Vale. Hay que quitar los cables de la batería. Siempre se ha dicho que hay que quitar primero el... El azul, ¿no? O sea, el rojo en las bombas. Desconectar los cables de la batería. Menuda faena. No era ese. Toma un poquito de bola. Yo he quitado el azul, ¿eh? A mí que no me jodan. Vale. ¿Qué ves? Veo. Vale. El azul está conectado a la batería. Y el amarillo a un ventilador. Vale. El rojo tiene un signo de exclamación. Vale. Primero hay que desconectar los cables de la batería. Vale. Primero desconectado. Ahora el segundo. El otro cable de la batería. Ese. El temporizador se ha puesto en 30 segundos. Un circuito de bloqueo. Vale. Ahora el rojo. Ya está. ¿Lo has conseguido? Ya está. ¿Eh? ¿Has visto? A la Juan Bar. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Puedes? Sí, hombre. Ahora ya voy yo y me lío a palos con todos. Lo haré. No armes mucho jaleo. Lo haré. No armes mucho jaleo, dice. ¿Con quién te crees que estás hablando? Muchacha. Spoilerman hace lo que quiere. Cuando quiere y como quiere. Debo tener cuidado con los reinicaciones. No. Que se jodan los rehenes. ¿Me entiendes? No. 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 Vale, MJ. Hora de irse. ¡Seguidme todos! ¡Venga, vámonos! Le facimpa a todos. ¿MJ, conseguisteis salir? Sí. Todos están a salvo. Bien hecho. Oye, Pites. ¿Qué? Cuando acabes, deberíamos hablar. Sí, deberíamos. Pero primero encuentra a Lili y pársele en la casa. Pobre del que le lleve la contraria a MJ. Me pregunto si esta vez habré sido yo. ¿Quién me ha pegado? Vale, chicos. ¡Soco al dato! ¿Sabíais que Grand Central tiene el poder más grande de Nueva York? De locos, ¿eh? Ahí cabe la mitad del puente de Brooklyn. Toma, misil. Estoy de acuerdo. Ya no los hacen como antes. Ahí va un poco de coraje, neoyorquino. Es igual. Podría daros un montón de datos. Pero tengo que impedir que vuestro jefe destruya la ciudad. Acabemos con esto. Bueno. Alguien se va a ir calentito a la cama. No. El plan de huida de Lili es usar el tren. No dejaré que se escape. El andén del tren está bien. Lili debe de estar. Bueno. Buah. ¡Vamos! ¡Vamos! Lee negativo Mister negativo Vaya Vaya No le puedo pegar, ¿eh? No, no le puedo pegar No Aquí hay algo que no va bien Joder, yo me quería ir ya, ¿eh? Que... Tengo que... Es un spoiler, ¿eh? Me he tocado ir a trabajar ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí va Parece que se está cansado Vaya Espera, ahí está Espera, ahí está Espera, ahí está Ya te he pillado el ritmo Toma, toma Bum Venga, sigamos Vale 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 Me he equivocado Vale Bueno Vale Vale No quiero Hacer Daño Nada puede dañarme Ya Bum Oh, Dios mío Lo he matado No hay que ser tan negativo Sin frenos No hay problema Bum 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 Spidey de freno Digo, Spidey de freno No hay que ser tan negativo No hay que ser tan negativo Sí Bum 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 Pues toma Un metro Próxima parada La casa Ala Negativo Pues Ya está Completa los objetivos Impide los delitos Saca fotos Tira de un peito Corre y hace el parkour Sobre los objetos Ala, fantástico Jopo, jopo Jopo, jopo Este es el contestador De Mary Jane Watson Deje un mensaje Y le responderé En cuanto pueda Hola, soy yo A ver si podemos hablar Bum Vaya No, 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 no me refería a eso Ah, vaya Casi la deja por WhatsApp Hay que ser ruin Para hacer algo así O muy puta O muy puta Guay Guay Y no tan guay Vaya Oh, necesito tiempo Pero, ¿qué hay que pensar? Se llama Manolo Y tiene una tranca de 32 centímetros Con eso Me da tiempo para pensar Ah, ¿eso crees? Sí, sí Y nunca más llamó Manolo Cabeza bolo Pues nada, chicos Aquí se queda Otro día más Adiós La balsa y el aliento La balsa y el aliento